La noche huele ausencia, la casa está muy fría Un mal presentimiento me dobla las rodillas Te busco en el espacio de mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos de tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste gestos de ti en cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida Hablando con tu foto y la melancolía Después de largas horas por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde buscando mi agonía Una señal más clara para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Dejaste mil fantasmas detrás de las cortinas? Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías No te costaba nada cargar con tus manías No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida No te costaba nada cargar con tus manías 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 Gracias.